buenas noches son las 8 a esta hora los pilaristas rezamos oración del papa benedicto 16 a la virgen de loreto maría madre del sí tú escuchaste a jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón estrella de la mañana háblanos de él y descríbenos tu camino para seguirlo por la senda de la fe maría que en nazaret habitaste con jesús imprime en nuestra vida tus sentimientos tu docilidad tu silencio que escucha y hace florecer la palabra en opciones de auténtica libertad maría háblanos de jesús para que el frescor de nuestra fe brille en nuestros ojos caliente el corazón de aquellos con quienes nos encontremos como tú hiciste al visitar a isabel que en su vejez se alegró contigo por el don de la vida maría virgen del magnífico ayúdanos a llevar la alegría al mundo y como en cana impulsa a todos los jóvenes comprometidos en el servicio a los hermanos a hacer sólo lo que jesús les diga maría dirige tu mirada al ágora de los jóvenes para que sea el terreno fecundo de la iglesia italiana ahora para que jesús muerto y resucitado renazca en nosotros y nos transforme en una noche llena de luz llena de él maría virgen de loreto puerta del cielo ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas queremos ver a jesús hablar con él y anunciar a todos su amor y y y y y y